Bueno, aparte también, este cambio de mochila ha sido de mi plaza. Manel, tu portes el frontal, ¿això vol dir que penses que acabarem de nit? No, jo crec que no, però sóc previsor. Mira, esto rellisca mucho. Vinga, baixant. Rafel desbloquejant un moch. El Toni passarà al primer ràpel. Aquí han fet el muntatge amb el buit. Vinga, Toni, ràpel de 50. A poc a poc, i bona lletra. Un frenat. Ara va ser l'Oriol. El ràpel de 50. Si, la chapeta. Si, la chapeta. Aquí sembla que ha sigut un ràpel, des d'un arbre, i el Toni està baixant. Ara, aquí, per un mar de fulles seques, passem. Ja estem molt a prop. Després, ja sí. I filmant, a veure si tenim sort i algú cau i es mulla. I filmant. Llevar a la vertical, ya se entue es para allá la vertical, bueno, muy bien, a ver si no. Venga, Toni, ya estás. Ahora montaré aquí, la bloquejaré, la bloquejaremos, así. Overbooking, baja, baja. Espera un momento en el replanet. Es maco, es maco. A la parte de abajo, el Toni y la Alicia. Muy bien. A vall. A vall, a vall. Mira, los otros ya están a abajo. Mira, ya está. Mira, ya está. Mira, ya está. Mira. Mira, ya está. Que se le guste. Mira. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!